Hola familia, tengo un video importante que hacerte porque acabo de terminar la primera parte, los primeros 6 módulos de Negocio Capital Pro. Solamente me faltan 3 módulos por terminar antes de tenerlo todo completado, pero estos primeros 6 módulos son los necesarios que van a ser útiles para ti, para, número 1, entender el crédito personal mejor que absolutamente nadie en los Estados Unidos. Número 2, para saber absolutamente todo lo que tienes que hacer para crear una compañía en los Estados Unidos, tú solito desde tu casa, sin tener que buscar a nadie. Número 3, para limpiar todos los elementos negativos de tu crédito. Número 4, para saber absolutamente todo acerca de las mejores tarjetas personales, todos los trucos, todas las ventajas que puedes utilizar del crédito personal. Y además de esto, lo más importante de todo, por supuesto, las mejores tarjetas de crédito de negocio y las cosas más importantes del crédito de negocio que debes tener en cuenta. Eso ya está terminado, ya está preparado y para la noche de hoy voy a tener todo listo para el que lo desee comprar, que ya lo pueda comprar. Ahora, si yo puedo enseñarte a ti que compras el curso hoy, a limpiar tu crédito, a crear una compañía, todo paso a paso, pasito a pasito, suave a suavecito como Luis Fonsi de Yankee. Si yo te enseño todo lo que necesitas saber acerca del crédito personal, todo lo que necesitas saber acerca del crédito personal y cómo usarlo de la forma correcta para tener como 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 les mostré de más de 800 puntos como yo. Todo lo que necesitas saber acerca del crédito de negocio para que accedas a cientos de miles de dólares a 0 por ciento de interés con más de 100 tarjetas a 0 por ciento de interés que yo te voy a mostrar que existen en los Estados Unidos y a las cuales tú puedes aplicar y obtenerla, por supuesto, con estrategias perfectas que yo voy a enseñarte cuando ya tu perfil esté perfecto. Si yo te logro enseñar todo eso y además terminar tres módulos más que son de las ventajas de la tarjeta de crédito personales y de negocios para hoteles, para restaurantes, para recreación, que eso viene después de que tú has hecho dinero. Pero bueno, ya voy a enseñarte cómo utilizarla. Voy a utilizar, voy a enseñarte las cosas más importantes que yo he hecho en mis inversiones en los Estados Unidos de bienes raíces, de Airbnb, de cuenta de retiro, de la licencia de Real Estate. Todas las cosas importantes que yo he hecho y además algunos invitados que van a hablarnos de otros temas como duro, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de esto, te voy a dar un módulo de crédito corporativo, el tercer nivel, para que comiences a crear el crédito de tu compañía. Recuerda que hay tres niveles. Está el personal, está el corporativo y está el intermedio, que es el más importante de todos, que es el que con el que te voy a enseñar a obtener cientos de miles de dólares a 0 por ciento de interés en el lado del negocio. Pero además de ese, el crédito corporativo, te lo voy a enseñar también por si quieres comenzar a crear crédito corporativo, a pesar de que sea algo que demora y que te va a cobrar interés. Por eso que digo yo que las tarjetas de negocio 0 por ciento es la mejor, la mejor alternativa. Si yo te enseño absolutamente todo eso, si yo te doy la herramienta paso a paso y además acceso al grupo privado de Facebook, donde ya hay decenas de personas al igual que tú y que yo que quiere aprender de todos estos temas y de temas de inversiones en un grupo privado que estamos siempre dando apoyo. ¿Qué valor puede tener eso para ti? Además de llamadas semanales todos los miércoles donde revisamos todas las dudas que tenga todo el mundo. Y además no solamente voy a hablar yo, vas a hablar expertos de otros, de otros temas y tú vas a poder hablar de tu talento también, de tu pasión, de lo que hagas. ¿Qué valor pudiera tener eso para ti? Solamente, solamente el módulo de reparación de crédito es algo que vale cientos o miles de dólares. Solamente el módulo de reparación de crédito vale cientos o miles de dólares por la cantidad de miles de dólares en intereses que tú puedes ahorrarte en hipotecas o en carro. Encima de eso ponle el crédito personal. Encima de eso ponle el crédito de negocio. Encima de eso ponle inversiones. Encima de eso ponle viajes. Encima de eso ponle crédito corporativo. Crear una empresa. Todo eso. Todo eso. ¿Qué valor puede tener para ti? Además de esto, documentos de cómo tú puedes crear un negocio de capital. Como tú sabes que hay muchas compañías por ahí que lo hacen. Voy a enseñarte acerca de redes sociales. Grupo privado de Facebook. Llamadas semanales. ¿Qué valor puede tener eso para ti? Bueno, yo pensaba dar un precio X, pero ya voy a terminar los últimos tres módulos en la próxima o las dos próximas semanas. Pero ya está lo esencial que tú necesitas para arreglar tu crédito de forma excelente, ponerlo fuerte, agregarle, limpiar todo lo malo, poner más cosas buenas, hacer un crédito perfecto. Crear una compañía y obtener cientos de miles de dólares a 0% de interés para que te des cuenta que el dinero está allá afuera para que tú lo utilices. Pero por supuesto, no es para que te compres una cartera de Louis Vuitton, sino para que inviertas y que te cree flujo de caja. Que esas inversiones te las vamos a enseñar también en el módulo de inversiones. Todo eso yo pensaba darlo en esto tiene un valor de más de 10 mil dólares y de hecho yo me he gastado más de 10 mil dólares aprendiendo de muchos expertos, aplicándolo a mí mismo, viendo qué funciona, qué no funciona y resumiéndotelo a ti de la forma más sencilla posible. Yo pensaba venderlo en 1997 dólares y de hecho pienso venderlo en 1997 dólares, pero yo quiero que todo aquel que está preparado para tomar acción y piensa que puede utilizar esto de la mejor forma posible, ya que está terminado los primeros módulos más importantes para que tú vayas y obtengas capital para tu negocio. Voy a darlo en la mitad del precio. Ojo, en dos o tres semanas ya va a valer 1997. Por ahora, por la próxima semana va a valer solo 997 dólares. Y voy a hacer algo más. Si tú pasas absolutamente todas las clases y tú piensas que no aprendiste absolutamente nada 100% de garantía del dinero para atrás. Si eso no es suficiente para que tú vayas allá abajo y compres el curso va a tener financiamiento permitido no sé qué puede hacerlo. Este curso puede por completo cambiarte la vida. A mí me la cambió y fue mucho más caro. Fue mucho más caro mi primer curso de crédito de negocio y he comprado ya 4 o 5 para saber lo que todos los expertos dicen y sacar yo mis propias conclusiones de lo que a mí me sirve. Y eso te lo voy a dar a ti resumido en una proporción del precio. Espero que nos veamos en el curso y que seas de los que toman acción. Nos vemos en la próxima familia. Que le quieren. Bye bye.